Bueno amigos, bueno amigos quiero hacer un video super rápido para enseñarles a poner la navaja esta es la maquina que ya subí el video y tenía problemas con las navajas que ya están gastadas la navaja de abajo pues la fui a buscar y no hay y la navaja de arriba te tiene un ligero desgaste ya en su filo y ese desgaste se le mira como brillosita ahí la orilla esta es el desgaste que tiene ya y debido a ese desgaste que tiene y también al desgaste que tiene que tenía el filo de la navaja de abajo pues hubo necesidad de buscar las piezas solo que al buscar la navaja de abajo no hay, no la encuentro entonces como no la encuentro aquí yo tuve que sacarle filo voy a levantar la navaja de arriba para que distinguen la navaja para que vean como se pone la navaja está sujeta con este tornillo y tiene una ranura la navaja en el medio la navaja de la Singer tiene un solo orificio y tiene una medida exactita nada más se quita y se pone ya pero esta navaja no nomás es quitarla y ponerla o ponerla y quitar o como dice quitarla y ponerla porque tiene una ranura que hace que ustedes que le de ya oportunidad de sacarle filo la navaja de la Singer no se le puede sacar filo porque si le sacan filo a la navaja de la Singer o de la Over Singer lo que sucede es que reducen el tamaño de la navaja reducen el tamaño de la navaja y al reducir el tamaño de la navaja ya no cortaría ya no quedaría la altura que debe de quedar la otra alternativa si no hubiera otra no más que ponerle la navaja porque no encuentran otra navaja en el caso de la máquina Singer lo que se pudiera hacer es que el orificio que tiene donde va el tornillo este pues con algún aparato lo hagan a manera de ranura lo hagan a manera de ranura para que ustedes puedan subir para que ustedes puedan subir la navaja y al subir la navaja pues ustedes puedan sacarle filo y el desgaste el desgaste que causa el sacarle filo se recupera levantando la navaja y poniéndola al nivel pero si no hacen esa ranura como es un solo orificio donde va exactamente el tornillo no se puede subir ni bajar así es que como no se puede subir ni bajar queda fijo y al sacarle filo se gasta la navaja y queda por debajo de su nivel y entonces la máquina se niega a cortar o la tela se hunde y le vas atragando la tela va a ser un cochinero entonces si a este es un acero muy duro si con algún aparato alguna broca especial logran hacerle más ancho el orificio más más largo el orificio como este que es un que es un orificio elíptico un orificio largo pues si se lo pueden hacer que bueno se podría recuperar la navaja de una zinger pero esta máquina tiene la navaja diferente de tal forma que yo tengo que rebajarla la pude rebajar ok para rebajarla la navaja tiene un filo por eso navaja tiene filo en esta parte de aquí este es el filo la navaja ahora este filo que tiene aquí este filo de aquí la orilla esta es el filo es el filo de la navaja la navaja no está cortada de una forma pareja de tal forma que ustedes lo pudieran ver así de parejo como este lado no está parejo como si fuera este lado de la navaja no está en 90 grados pues el filo no está en 90 grados con respecto al canto este de la navaja no sino que tiene un ángulo como de unos que será unos 30 grados hacia así o sea como les déjenme ver esta es la navaja es el filo de la navaja y el corte que lleva desde esta desde esta orilla del filo hacia la otra orilla que está del otro lado el corte que lleva es un corte en esta forma voy a ver si veo otra navaja para explicarles mejor una navaja que no es para esta máquina pero que se parece mucho la diferencia es que no tiene la ranura esa porque es para una máquina meta pero la idea se la va a dejar perfecta para que comprendan lo que yo quiero expresarles aquí tengo una navaja de una máquina over zinger tiene un orificio en el medio esta navaja no es un orificio lo que tiene es una ranura que es larga entonces como es una ranura da oportunidad de subir y bajar así que si yo le gasto un buen pedazo aquí pues puedo recuperarlo subiéndolo un poquito pero en esta máquina no en esta navaja perdón en la navaja esta de una máquina zinger no da la oportunidad porque este espacio le ocupa todo el tornillo entonces ya no da libertad a subir y bajar lo único que ustedes con un como se llaman esos aparatos con que se pueden dreamer se podría hacer con una con una piedrita o una broca que se yo se puede hacer de una forma elíptica elíptica la ranura esa elipse pues espero que conozcan lo que es la elipse como yo fui a la universidad pues si se lo que es eso elipse es que la ranura tiene esta forma tiene esta forma alargada es alargada la ranura eso es del diámetro de este del grosor de este igual de ancho que el tornillo este pero es alargada y eso hace que ustedes puedan es como esta miren esta es alargado pero esta es la navaja que traía en la parte de arriba ok la ranura de esta es alargada también por eso pude poner la navaja sacarle filo y después de sacarle filo pude subir la navaja un poco para que quede al ras ahorita le voy a explicar como es eso así es que ahora este es la navaja de una máquina zinger over zinger ahora vean como no es un corte plano sino que es un corte inclinado si no tuviera un corte inclinado nunca cortaría es como es como una tijera miren este es una tijera en todas las cosas igual en las tijeras estas pueden ver ustedes que el corte que tiene aquí en este filo no es un corte plano sino que tiene un corte como de que será unos 45 grados unos 35 grados más o menos 35 grados de inclinación de esta orilla con respecto a esta lo ven tiene un cortecito con una inclinación como de unos 35 grados cuando le quieran sacar filo a una tijera se le puede sacar filo también respetando la inclinación que tiene este filo si en cualquier cosa que saquen filo deben de respetar esa inclinación que tenga el cuchillo que tenga la navaja que tenga la tijera ese mismo principio para cualquier cosa que tengan que sacar filo entonces yo uso una el rotomartillo del taladro y le pongo una piedra si ustedes tienen una piedra de esmeril es mejor ahora hay equipo que se usa para sacar filo a las navajas exclusivamente para navajas de máquinas over ustedes en ese equipo ponen la navaja en su lugar y solamente le pasan la piedra de esmeril se la pasa nada más así haga de cuenta que están fabricando una llave nada más como los que hacen llaves para los candados y todo eso lo que hacen es que ponen esta cosa la navaja ahí fija y le pasan la maquinita y la maquinita solita la acomodan así y después de que la acomodan así le pasan la maquinita y la maquinita hace todo el trabajo desde luego que esto va inclinado en el aparato y le pasa el esmeril y le saca filo y queda como de fábrica en los aparatos pero como yo no tengo ese aparato yo le saco filo manualmente le pudiera sacar filo con una piedra pero no queda bien es un cochinero que se hace lo ideal aquí pues como lo ideal es el aparato que es para eso pero como no tengo eso yo yo lo que hago es echar a andar el taladro es más voy a tratar de sacarle filo a esta navaja déjenme ver si está dañada primero si está dañada no tiene filo ya voy a tratar de sacarle filo a esta navaja para que vean en esta navaja no va a servir ya de todo modo ya no sirve no sirve porque es de sinker y no se puede hacer si se la pongo no va a quedar como debe de quedar así es que yo le doy vuelta le pongo una piedrita de meril pues tiene una piedra de meril ustedes que bueno ahora yo le doy ya trabaja ahora otra cosa que yo hago es que la pongo en una pinza de presión ahorita la voy a decir como va yo la pongo en una pinza de presión y fíjense como va el filo el filo va así en esa posición ¿lo ven? así como va mi dedo en ese ángulo que va mi dedo va el filo ok yo debo de respetar debo de respetar ese ángulo y la piedra de amolar debe de girar en este sentido no debe de girar en sentido contrario no debe de ir de allá para acá al rodar la piedra sino que debe de ir de aquí hacia allá o sea que la piedra le tope aquí y haga el trabajo de tallar así no tallar en sentido contrario ¿sí? y aquí va a quedar una rebabita que después con una lija se la quita otra cosa que deben de tomar en cuenta es que no solamente debe de respetarse el filo de la navaja el ángulo que lleva el filo sino también el corte que tiene la navaja vean no es un corte que está no es escuadra tampoco sino que lleva una inclinación en este caso así yo voy a exagerar con mi dedo este corte lo lleva también debo de respetar ese corte de esta forma que al poner la navaja pueda quedar al ras de todo porque la navaja va inclinada miren la navaja no va en 90 grados va a 45 grados entonces debe de tener cuando ya le saquen filo el corte ese debe de quedar de tal forma que quede al ras de esta placa entonces por eso debe ser un corte angular allí ok entonces ya que hacen eso lo que tienen que hacer es ya que la ponen las pinzas de presión van a observar el filo como va en este caso el filo y observarlo esta es la parte más alta del filo y esta es la parte más baja la de este lado así que como esta es la parte más alta yo voy a poner a respetar la parte más alta debe de ir hacia allá hacia acá y la parte más baja hacia acá así que yo voy a inclinar voy a agarrar la llave y voy a inclinar la pinza la voy a inclinar para que se rebaje la navaja con esa inclinación que tiene el filo y cuidando que se rebaje de una forma pareja siguiendo la misma línea que va al cortar el filo vaya bajando de una forma paralela al filo que tenía arriba que se va gastando espero ya haya sido claro y no les haya confundido así que ahora le doy y ahora ya que le doy voy a tratar de ver ya está muy oscuro le doy y miren ahí está el corte y le sigo dando es para explicarle nada más hasta que la parte brillosa esa que tenía se termine si se fijan bien aquí tiene una parte brillosita del lado donde la otra navaja pegaba del lado donde está la parte más alta del filo de esta parte hay una partecita un poco brillosita esa partecita brillosita es el desgaste del filo entonces deben de darle hasta que se acabe todo ese desgaste procurando que al descender descienda el filo de una forma pareja y paralela al filo que ya tenía paralela al filo para que quede también inclinado ven para que quede inclinado fíjense bien que no está a 90 grados está como a 45 grados esos 45 grados deben de quedar siempre aparte de eso debe de respetarse el ángulo que también lleva el filo de la navaja entonces le vuelven a dar voy a tratar de hacerlo otra vez ahí se ve ahí se mira el desgaste que brilla ahí se mira el desgaste que brilla yo le voy a dar entonces de esta manera quedando la parte gastada la parte gastada del filo para este lado y la rueda va a dar para ese lado también la rueda de la esmeril entonces ya lo pongo así y pongo inclinado la pinza tratando de que se vaya el corte parejo y le doy ahora si yo veo que las chispas salen de un solo lugar quiere decir que no la estoy poniendo como debo de ponerla porque debe de salir la chispa de toda la orilla la navaja de la orilla que se vaya de la orilla así y te voy a Bien, ya le rebajé a la navaja esta y vean el filo que ha quedado. Vean el ángulo que tiene el corte del filo. Ahí está el ángulo que le dejé, miren. Y queda una rebabita que es un sobrante, ese sobrante no hay problema. Entonces ustedes la sacan, voy a guardar el meril. Es para enseñarles cómo ya saca filo. Esta navaja ya no va a servir de todos modos. No sirve esta navaja porque no se puede usar ya. A menos que le haga más ancha la ranura. Pero no lo voy a hacer nunca. Ok. Entonces le ha quedado unas rebabas de este lado que raspan. Detienen la uña y hasta el dedo también detienen. Porque le quedaron esas rebabas. Yo lo que hago es que pongo una fila, una lija de desbaste, la pongo allí. Déjenme localizar la navajita que se me cayó. Van a poner ustedes la navaja con la parte, la rebaba esa hacia abajo. El corte del corte fue así, de esa forma, respetando ese ángulo también. Son dos ángulos que van a respetar. El ángulo del corte del corte de la navaja y el ángulo del filo. El ángulo del filo va así y el ángulo del corte va así. Ustedes le van a ir bajando, rebajando de una forma paralela al filo que tenía. De esta forma que quede el mismo ángulo siempre. Ok, no debe de quedar ovalado el corte. Debe ser lo más recto posible. Aquí sería cosa de que le dé otra esmerglada con mi mano ya. Para que aquí lo miro un poco ovalado para que quede más recto. Y después de eso, aquí está la parte donde quedan los sobrantes. Lo pongo en la lija. Una lija que esté completamente plana. En una mesa que esté completamente plana también. Esta es una lija de desbaste. El número 150. Le doy varias talladitas. No muchas. Esa rebaba se cae fácil. Le doy una, dos, tres talladitas. Entonces ya lo palpo para saber si ya se le cayó. Si retiene la uña, quiere decir que no se ha caído todo. Entonces lo vuelvo a poner. Como lo estoy haciendo con una sola mano, pues se me batalla un poco más. Pero se hace con las dos manos. Con una mano detienen la lija y con la otra le tallan. Se va a ver un poco borroso, pero ahí está. Ahí se fue el cochinero ya. Ahí se quedó toda la rebaba. Ahora sí, le tallo con la uña. Que no se venga la uña. Nada más es a que la uña no se venga. Y así la navaja ya queda con filo. La navaja ya queda con filo. Y entonces sí, ya la ponen en la máquina. Y al ponerlo, voy a levantar el prensatela. Al ponerla, espero que logren ver. Al ponerla, el filo debe de quedar completamente recto. No debe de quedar ovaladito, redondeado. Sino debe de quedar completamente recto. Al ponerlo, ustedes quiten el tornillo. Pongan la navaja, pongan el tornillo. Y no lo aprieten mucho. Nomás den libertad para que puedan subir y bajar la navaja. La navaja, el filo de la navaja. Voy a quitar este hilo que no me estorbe. Bien. El filo de la navaja debe de quedar, si ustedes lo ven, así. Debe de quedar al ras de la placa aguja. Al ras de la placa aguja. Cuando llega al nivel de la placa aguja, a la altura de la placa aguja. Ahí aprietenlo. Ok. Ya que ponen, ya que lo aprieten, que lo fijen con toda su fuerza ahí. Porque aquí pueden apretar con mucha fuerza. Entonces ponen la navaja de arriba. La navaja de arriba está atornillada también. Lleva un tornillo también. Es un tornillo. Ambas navajas llevan un tornillo con una aguaza de presión y una aguaza plana. La aguaza de presión va arriba, la aguaza de presión va arriba, la aguaza plana va abajo. Ok. Esta cosa tiene un rebaje, como un rielcito, donde ustedes pueden poner la navaja y deslizarla para arriba o para abajo. La van a poner y la ranura también es elíptica. Es elíptica también. Ok. La van a poner y la van a poner al tornillo, lo van a apretar un poquito igual. Y ahora van a colocar la navaja en su posición abajo. Y ya que se coloca en su posición abajo, truena porque se acomodan las piezas aquí. Ven, ahora para poner la navaja de abajo, lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es que cuando... Fíjense bien, cuando la navaja baja todo lo que tiene que bajar, cuando la navaja baja todo lo que tiene que bajar, entonces, este esquinita de la navaja, de este lado, Esa esquinita de este lado, no la de acá, sino la de acá, no donde está la cuadrita esta, no. Esta es una cuadrita que sirve para que nunca se sabe, para que se deslice siempre sobre la navaja de abajo. Ok. Esta esquinita de aquí, déjenme apuntar bien. Esta esquinita de esta navaja de arriba, debe de quedar... Muy apenas, muy apenas, un pelito, menos de un milímetro, abajo del filo de la navaja de abajo. Es decir, el filo de la navaja de abajo, que quedó al ras de la placa, va a ser el referente ahora. Así es que, debe de quedar menos de un milímetro, es un pelito nada más, debe de quedar menos de un milímetro, con respecto al filo de la navaja de abajo. Ahí, yo le bajé mucho, voy a tener que subirle un poquito más, porque quedó muy abajo. Entonces, si quedó muy abajo, lo que tengo que hacer es aflojar el tornillo este, y subir la navaja un poquito, no subir esto, subir la navaja. Recuerden que esta navaja se puede deslizar, porque la ranura donde va el tornillo es elíptica. Puede subir o bajar, así que lo voy a aflojar, y voy a subir la navaja, y ponerla donde debe de ir. Voy a ver si puedo aflojar con una sola mano, y si no, voy a tener que dejarlo. Bien, voy a aflojarlo con mis dos manos. Ya lo aflojé. Ahora lo que tengo que hacer es, que no se afloje todo. Lo que tengo que hacer es, verlo desde este punto de vista, acomodar la navaja en su lugar. Y ahora, asegurarme de que la navaja suba un poquito más. Voy a empujarla con un desarmadorcito. No, debe de ser. Traten de no tocar con metal el filo en la navaja de arriba o de abajo, porque lo van a dañar. Así es que... Vamos a ver... Sin mover esto, sin mover esto. Voy a hacerlo con las dos manos. A ver allí... ¿Cómo la ven ustedes? Quedó al ras, casi. No debe ser al ras. Es un pelito abajo del filo en la navaja de arriba. Es un pelito con respecto a la navaja de abajo, perdón. Con respecto al ras... O el filo... De la navaja de abajo. La navaja de abajo es esta. La navaja de arriba es esta. Ok. Ahora, ya quedó. Ahí debe de quedar. Ahí es la posición correcta. ¿Sí? El ángulo lo da la misma máquina. No se preocupen. Bien. Ahora... La prueba para saber si quedó bien es... Ponerle un hilo en el medio. Y que lo corte perfectamente bien. Cuando la navaja baja. Dándole vuelta y que al pasar, al hacer esto, corte el hilo. Voy a agarrar un pedazo de hilo. Lo voy a poner. A ver qué tal lo corta. Ya le puse un hilo. La navaja no debe de empujar el hilo. Debe de cortarlo donde yo lo ponga. Le doy vuelta al volante para que baje. Vamos a ver si lo corta. Bien. Cuando lo corta de tajo. Quiere decir que el filo quedó en perfecto estado. Entonces, el hilo debe de cortarlo. De tajo. Así como lo cortó. Lo vuelvo a poner. Pongo otro pedazo de hilo. Debe de cortarlo de tajo. Sin empujar el hilo. Hacia ningún lado. En donde lo ponga. Siempre y cuando agarre el filo. Debe de cortarlo. Lo pongo. El hilo debe de cortarlo de tajo. Debe de verse caer el hilo. Como una guillotina. Así como le cortaban la cabeza antes a los. A los. Bueno. Lastimosamente a los cristianos. Ahora le damos. Y el hilo se cortó de tajo. Así debe de cortar. Eso quiere decir. Que ya quedó en su punto. Entonces. Esta máquina que le faltaba eso. Que quedaba pendiente. Como sacarle filo a la navaja. Ya saben como sacarle filo. Ahora. Así como se le saca filo a esta navaja. Se le saca filo a la. A la navaja de las máquinas. Over. Meta. Este. Y todas las máquinas azulitas. Esas. Que hay. Esas chiquitas. Azulitas económicas. O hay unas que son blancas también. Las. 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 Las over. Chicas. Como aquella. Ahorita les voy a mostrar una máquina over. Para que vean. Allá tengo una over. Esa over. Que está ahí. También se le saca filo. La navaja. De igual forma también. Voy a ver. Esta máquina over. Que está allí. A esa clase de máquinas over. También se le saca filo. De igual forma. A esas máquinas. Es lo mismo. Se saca filo. Exactamente igual. No hay diferencia alguna. La navaja de la over. Meta. Es igual que esta. No más que sin orificio. No tiene orificio. Si. Va atornillada. De una manera diferente. Y lleva algo que lo comprime. Y la sujeta. Si. Entonces. Esta. Esta navaja. Se me hace muy angosta. Para una over. Meta. Pero si le queda. Pues hay que ponerse. También le podría servir. Ya le saqué filo. Para una meta. Tal vez sirva. No. Nunca le he puesto. Una meta. De esta navaja. Pero le pudiera servir. Ok. Este. Otra cosa. Eh. Y también va igual. Al ras de la. Al ras de la placa. Aguja. Todo exactamente igual. Ahora. Esta. Navaja superior. Se parece mucho. También a la navaja superior. De la máquina. Over. Meta. Es muy parecida. No más que. Esta tiene una ranura. Donde va el tornillo. Esta se atornilla. Aquí. En ese orificio. Y en la máquina. Over. Meta. No tiene orificio. Sino que. Sino que va presionada. Con un tornillo. Entonces. Son. Diferente forma de ponerse. Pero se ponen. O sea. Como le dijera. Diferente forma de fijarse. Pero igual forma de colocarse. Igual forma de ponerse. O sea. Debe de ponerse igual. La navaja de abajo. Al ras de la placa. Aguja. Y también. La parte esta. Del filo. De la navaja de arriba. La parte esta. Del filo. Debe de quedar al ras. De la navaja de abajo. O sea. Cuando esta así. De este filo. Debe de quedar. Digamos. Ahí esta el filito. Esa no sería la posición correcta. Sino que sería. Dejen inclinar. Esto va inclinado. Ahí le va. Esta no sería la posición correcta. Ni esta tampoco. Ni esta. Sino. Más o menos. Esta. Más o menos. Esta sería la posición. Nada más. Debe de bajar. Con respecto al filo. De la navaja de abajo. Es un pelito. Un pelito. Nada más. Así. Una vez que está allí. Se aprieta. Se aprieta la navaja de arriba. Y ya debe de quedar. Así que la navaja de abajo. La navaja de abajo. Se pone. Con respecto a. La superficie. Superior. De la placa de aguja. Con respecto a. A esta altura de la placa de aguja. A esta altura de la placa de aguja. Y se atornilla. Cuidado. Ya saben. El filo. Debe de quedar. Tan parejo. Como es. Es inclinada. Debe de quedar. Tan parejo. Como queda. También la placa de aguja. Para que quede. Al mismo nivel. Que la placa de aguja. Si. Debe de quedar. Al nivel. De la placa de aguja. Así. Yo estoy poniendo aquí. Pero así se pone ya. Si. Ok. Ahora. Y después de que se pone esa. Se pone esta. Ahora. Esta navaja. La de arriba. Tiene también. Una inclinación. El corte. Tiene un corte inclinado. Tiene un corte inclinado. Así va. Así va. Inclinado. Pero también. Tiene. Una inclinación. El filo. El problema. Es aquel filo. Con una piedra de amolar. O con un esmeril. Es que este. Lleva un corte. Muy recto. Aquí. En un ángulo. Muy preciso. Y si le meten. Este. La. Esta. La piedra de amolar. O el esmeril. El esmeril. Se va a llevar. Gran parte. De esta. De este pedazo. Y va a quedar. Redondeado el corte. Y no va a quedar. Exactamente igual. Por lo cual. Lo ideal. Es que siempre. Se cambie. Cuando ya se daña. El filo. La navaja de arriba. Lo ideal. Es que se cambie. La navaja de arriba. Si no queda. De otra. Pues arriéguense. A sacarle. Con una lima. Con una lima. De acero. Se le puede sacar. Respetando más. El ángulo. De corte. Este. Para que quede. Es cuadrado. El corte. Para que quede. No es cuadra. Porque no son. Noventa grados. Sino que quede. Vaya. Una falsa escuadra. Con el. Con el ángulo. De corte. Que tiene. Y que quede. El ángulo. Bien marcado. Aquí. Como está marcado. En esta navaja. Si no. Pues sería un cochinero. El que harían. Si van a ser un cochinero. Mejor. Compen la navaja. Pero si no queda. De otra. Ni modo. Traten de hacerlo. Con una. Piedra. De. Para sacar filo. Que esté. Bien recta. Que no tenga. Mucho desgaste. Que esté bien derecha. Para que el corte. Quede lo más recto posible. Y. Respetando. También el ángulo. Que lleva. Esta navaja. Donde la parte más baja. Del corte. Viene siendo. Esta parte de acá. Y la parte más alta. Viene siendo. Esta parte de acá. Respeten el ángulo. Que tiene. Ese filo. Si. Debe llevar un ángulo. Esta. Y el ángulo. De la navaja. De abajo. Ahora. Fíjense bien. Deben de. Respeten el corte. Que tiene. Esta pieza. También. Ahora. El corte. Que tiene esta pieza. De aquí. No importa tanto. Pero debe de quedar. Escuadra. Que. En esta parte. Aquí si va a 90 grados. El corte. Esta parte. De aquí. Nada más. Es para que se deslice. Es para que se deslice. Sobre la navaja. Es para que haga el trabajo. Este. De deslizarse. Deslizarse. Y que no se salga. De la navaja. Y se. Salga la navaja. De su lugar. Y se hunda. Para abajo. Para atrás. De la navaja. En fin. Esto es como una guía. Para que nunca pierda. El movimiento. Nada más. Si. Para eso sirve. Este pedacito. Para que nunca. Deje de moverse. En el mismo lugar. Para eso sirve. Entonces. Espero que. Les haya sido. Muy útil. Voy a. A probar la máquina. Con las navajas. Puestas. A ver que tal me cose. Porque ayer me detenía. Me ocasionaba. Con unos problemitas. Por causa de eso. Voy a probarla. A ver que tal corta. La tela. Y a ver que tal cose. Ahorita. Con la navaja nueva. Que le puse arriba. Le puse la navaja. De nueva arriba. Pues. Por lo mismo. No tengo forma. De sacarle filo. Como debe de ser. La navaja de arriba. En cambio. La navaja de abajo. Pues es más fácil. Sacarle filo. Por lo menos. No tiene ninguna patita. Que haga estorbo. Pues como la navaja de arriba. Voy a tratar de probarla. A ver que tal. Está cosiendo ahora. Que tal cose. Que tal corte. Ahora con las navajas. En buen estado. Cuando la navaja. No están bien. La tela se retiene. Y ese es motivo. Para que tranque. Y hasta para que troce el hilo. Así es que. Tomen en cuenta. Esto siempre. Y hay que usar las dos manos. Porque con una sola mano. A veces se batalla. Déjenme acomodar la tela. Primero. Ya acomodé la tela. Es que con las dos manos. Siempre que trabajen. Háganlo con las dos manos. Yo lo estoy haciendo así. Porque estoy grabando. Y todo eso. Pero siempre trabajen con las dos manos. Ahora sí. Y la tela. La corta. Con mucha suavidad. Y miren. La costura queda mucho mejor. ¿Ve? La costura queda mucho más. Perfecta. Así que. Tomen en cuenta eso. Navajas. En mal estado. La máquina va a tranquear. Y le va a jalar mucho. El hilo para abajo. Para arriba. Pero cuando las navajas. Están en perfecto estado. El corte es. Más perfecto. ¿Lo ven? El corte. La costura es más perfecta. Queda más bonita. Así es que. Espero que. Les haya servido. En algo. Este video. Este. Que hayan aprendido. Un poquito más. Y. Para que dominen más. Esta arte. De. De la reparación. De su máquina. Les recuerdo. Yo con todo cariño. Les enseño. De en serio. Créenlo. Que lo hago con mucho cariño. Para que ustedes. Aprendan a reparar. Su máquina. De coser. Ustedes. Al aprender. A arreglar su máquina. De coser. Se están ahorrando dinero. Les repito. Lo que siempre les he dicho. Posiblemente. A ustedes. Antes de. Cuando. Cuando no saben arreglar. Máquina de coser. Ahora. Con la pandemia. Por ejemplo. Que no podían trabajar. Bueno. Por lo menos. Se van a ahorrar. Se ahorran. Por lo menos. El mecánico. Porque ustedes van a. Pueden arreglar su máquina. En su casa. Si o no. Se ahorran el mecánico. Ustedes. Se ahorran el técnico. Pero también. No solo eso. Si no tienen trabajo. Por lo que sea. Compren herramientas. Pidan la fiada. No sé. Es más. Yo no recomiendo. Que pidan fiado. Nunca. A mí no me gusta pedir fiado. Es un problema eso. Ahorren mejor. Ahorren un poquito de dinero. Compren desarmadores. Cómplense de los mejores que hay. Porque comprar desarmadores. Herramientas. Pésimas. Es contraproducente. Compren esa herramienta buena. Que les hace que les cueste un poco más. O pidan la prestada. Para comenzar. No sé. Pero ustedes comiencen a trabajar. Trabajen duro. Arreglen máquinas de coser. Con lo que yo les estoy enseñando. Pueden hacerlo con profesionalismo. Ahora. Eso. Yo sé. Que a más de uno. Le está dando para comer. A más de uno. Le está ahorrando dinero. Entonces. Quisiera que. Muestren. Pues. A mí me gusta ser muy agradecido. Con las personas que me ayudan. Yo soy. Eternamente agradecido. Con las personas que me ayudan. Y no tanto. Espero que me digan muchas gracias. Que no sé qué. No. A mí no me gusta la alabanza. A mí no me gusta la alabanza. Para nada. A mí sí me hace. El que es muy adulador. Me cae gordo. Lo que yo quiero. Es que ustedes. Así como yo los ayudo a ustedes. Me correspondan. Ese cariño que yo les doy a ustedes. Me correspondan también. Colaborando conmigo. Dándole like al video. Suscribiéndose al canal. Miren. Yo trato de serle. Lo más profundo que puedo. No oculto ningún detalle. Díganme. Si es que les he ocultado algo. Les enseño con lujo de detalles. Todo. 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 Para que no tengan dificultades. Para que aprendan como debe de ser. Para que las arreglen bien. Y no vayan a pasar vergüenzas allá. No. Les prevengo contra problemas. Y todo eso. Entonces. Nada. Le cuesta darle like al video. Compartirlo. Suscribirse. Tocar la campanita. Las notificaciones. Y. Pues también quisiera tener videos en vivo. Ya quería comenzar con esos videos. Pero. Para. Tener también el super chat. Si alguno quiere cooperar. Cuando ya tenga el super chat. En algo. Pues. Yo no lo voy a poner cuota. Ustedes van a saber que. Si quieren cooperar conmigo. Lo que sea. Mi negocio es pobre. Mi taller es pobre. No es. No es un taller de ricos. Si. Y dedico mucho tiempo. Para que ustedes aprendan. Entonces. Quiero comenzar. Ya dentro de unos. Quince días más. Una o dos semanas más. Espero ya poder estar. Estar ya. Ya monetizando. Ahora sí. Y entonces ya. Quiero empezar con videos en vivo. No. Pues. No sé. Necesito ver yo. Si puedo. Hacer videos en vivo. Arreglando la máquina. Delante de ustedes. Será algo interesante. Pero. En ese momento. Que me hagan preguntas. Y todo eso. Estar trabajando. Que me hagan preguntas. Pues me va. A bloquear mucho. En el tiempo. Y eso a mí. Me va a causar desesperación. Me va a poner muy nervioso. Y todo eso. Yo prefiero después. Hacer los videos en vivo. Ya cuando salgo de mi taller. Cuando ya cierro mi taller. Cuando ya estoy en mi casita. Sentadito. Bañadito. O recién salido del taller. Cochino. Como sea. Pero el chiste. Es estar delante de ustedes. Ya con más calma. Así. Si alguien me hace una pregunta. Yo puedo ver la pregunta. Y responderles. Con toda la tranquilidad. Sin tener tal vez. Un cliente. Que me está apresurando. Sin tener. Este. El tiempo. Por encima de mí. Sin tener prisas. En fin. Si. Entonces. Ya dentro de poco. Ya unos 15 días más. Completo. Los 4000 horas. De. De vista. Y entonces. Ya voy a poder. Este. Tener. Videos en vivo. Y a todo color. Así es que. Ayúdenme. Ayúdenme con eso. Vean todos los videos completos. No lo vean. 3-4 minutos. Les digo. Si ustedes ven los videos. 3-4 minutos. Se van a hacer los tontos. No van a lograr nada. No van a lograr nada. Con 3-4 minutos. Veanlo todo completo. Cada detalle que yo les enseño es importante. Así que. Vean los videos. Y aprendan con ese lujo y detalle con el que yo les enseño. Aprendan de una forma detallada. Así es que amigos. Échenle ganas. Suscríbanse. Lo repito otra vez. Denle like. Compártanle el video. Y toquen la campanita de las notificaciones. Yo deseo. Como decía el apóstol Juan. A su discípulo amado. Gallo amado. Yo deseo que seas prosperado en todo. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.